Hola, hola chicas, ¿cómo están? Hoy es jueves 23 de junio y nada mis amigas, el día de hoy voy a ver si puedo hacerles un vlog, voy en camino, bueno no voy en camino, apenas voy a salir a un brunch, a una comidita con mi amiga Yme porque en su cumpleaños ella estaba de vacaciones, entonces no hemos podido salir a celebrar y el día de hoy lo vamos a hacer, entonces este vlog espero estarse lo subiendo este próximo domingo, hoy es jueves y nada, a ver si se puede chicas porque ya saben que uno se agarra la plática, se va a las tiendas, pero voy a tratar de estarles grabando pedacitos para subirles este vlog, no sé si les puedo enseñar mi outfit, estoy bastante, bastante sencilla chicas, es un jumper de short, miren, ahí está, bueno ya después le digo a Yme que me tome así completa y también les enseño lo que va a llevar ella, va con su niño, ella y yo solamente vamos a estar nosotros y pues nada chicas, quería quiero más bien grabarles, vamos a ver si se me da, ya después les enseño todo el asunto para que vean el regalito que le compré, tengo los zapatos por ahí que no me he puesto y nada, pues acompáñenme el día de hoy a ver que tal la pasamos a celebrar el cumpleaños de mi amiga Aime, nos vemos ahorita en un ratito. Ay se me olvidó, se me olvidó, estoy usando Angel Nova chicas, sé que no va nada con el outfit, pero hoy me apetecía usar una fragancia frutal y que más que frutal que Angel Nova que huele riquísimo a frambuesa, a rosa y también a ese fondo amaderadito. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicas, como vieron acabo de llegar aquí al centro comercial, entonces aquí mismo está el restaurante donde vamos a estar pues más bien comiendo chicas porque son las 12 con 5, entonces es como ya comida en lugar de desayuno. Bueno, está un calorón mis amigas, estamos a 104 por aquí, entonces me vengo derritiendo, bueno aquí en el carro no porque tengo el aire, pero ahorita que me baje estoy segura que me voy a derretir. Acá está el globo, miren que le compré a mi amiga y atrásito está ahí el regalo, no sé si lo pueden ver, ahí está la bolsita que estoy usando chicas y creo que mi amiga no ha llegado, voy a esperar a que me mande mensajito para no bajarme yo solita o no sé, porque tengo que cargar el globo y el regalo y nada aquí tengo de frente lo que es el restaurante donde vamos a estar comiendo, se llama Jar House chicas, tiene también como afuerita y están los sprinkles esos que hacen, que echan agüita, pero ahorita hace mucho calor, estamos a la hora del mediodía y no creo que vayamos a comer afuera, creo que vamos a comer adentro, eso está bueno para en la tarde cuando ya el sol ha bajado y que uno se quiera refrescar un poco y cenar allá afuera, pero ahorita no creo mis amigas, les voy a enseñar para que vean cómo se ve el restaurante de aquí de afuera y ya ahorita pues les sigo grabando, ok. Ok chicas, como pueden ver ahí está Ulta, ay el dedote mío, ahí está Ulta y ese que está ahí, ese edificio grisecito con palmas, ese es el restaurante que les digo donde vamos a estar comiendo y por allá se ve también a lo que es las partes de afuera que está todo eso de ahí, ahí es donde les digo que comen allá afuera también cuando ya es de tarde o bueno también cuando quieran, no chicas, pero ahorita sí hace bastante, bastante calor, es jueves y sí, se ve gentecita, vamos a ver qué tal nos encontramos el centro comercial, pero nada, aquí sigo esperando a que, a ver, aquí sigo esperando a que mi amiga me mande un mensajito, vieron mi cadenita chicas traigo dos, esta, uy, con sus aretitos y pues el trajecito, así se ve chicas, ya se los enseñó ahorita en la casa, les dije que estoy usando Angel Nova que me encanta, aunque sí hace calorcito, está bastante fuertecito, pero nada, yo lo disfruto bastante y sé que me dura todo el día aquí no traigo nada en esta mano, uy, aquí está chicas, justo a tiempo, miren, ahí está, ay Dios, ahí está mi amiga llamando, bueno, las veo ahorita mira mi amiga, se votó con balón y todo, y yo le decía a mi amiga para que no me suelte el manta en el video con tu globo, mira que bella, la cumpleañera parece ella, happy birthday, happy birthday to me, 10 días, 10 días, late sí, 10 días después, a ver, me fui de vacaciones, en mi modo, pero no puede pasar, 10 días, bueno chicas, ya llegó mi amiguita, ahí está con su regalo, aunque todavía no entramos, miren que bella, excuse me, a ver, saludalas todo el tiempo, saludalas, dile por qué, dile por qué no ha sido por allá, que está muy ocupada, que está muy ocupada y tengo mucho trabajo, y el niño, y la casa, y las vacaciones, y, sí, chicas, no, no, porque no ha querido, es porque ha estado muy ocupada celebrando mi cumpleaños, 10 días después, 10 días después, 10 días después, 10 días después, porque no, no hay tiempo siempre lo hacíamos en la semana, ajá, en la semana, en la misma semana o hasta antes, siempre ponías early birthday, ¿te acuerdas? sí, pues ahorita vamos a abrir el regalo, vamos a comer, Roy, dile, hola chicas, hola chicas es el niño de Amy, ándale, hace un beso, le estiró, ¿eh? tú eres de Amy, el niño de Amy, ¿ok? es el pequeño de Amy, ojá, ok, dile bye, besos, bueno, nos vemos ahorita en un ratito, bye miren chicas, ahí está ella, tomándose hace otros miren los otros, ¿eh? sí, atiende para que ella, atiende para allá, Roy, para hacer aquí ok, nos sentaron en una mesa grandísima, que caben como 10 personas, miren para eso y miren la pared, qué bonita sí, así se ve, está bastante bien de conocer toda la vida uy, yo tengo, ahí está, yo tenía la ventana atrás, tenía un calor, chicas, allá afuera tomando fotos y videitos, ya que entramos acá, nos refrescamos un poco, saluden, hola, hola, bueno, ya pedimos de tomar, de comer, ahorita que llegue la comida, se las enseñamos, ¿ok? absolutamente Maestro, en haciendo la cata de vinos, ¿cuál te gustó? el Prosecco Prosecco ok, ese me gustó el más, como, suavecito suavecito ya llegó la comida, mis amigas, que tenemos mucha hambre, yo pedí unos tacos de camarón y que no falten las papitas, se ven bastante ricos, tienen repollo, guacamole, salsita y ahí está mi herrín y, ahí me pidió un pollito, ¿a la qué? ¿a la limón? a la limón 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 un producto a la limón vamos a comer ¡Muy bien! ¡Happy birthday to you! ¡Thank you! ¡You're welcome! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Yay! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Happy birthday! A ver, enseñale! ¡Oh, es un plan! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¿Será un plan o un cheesecake? ¡Muy bien! ¿Qué fue eso? ¡No es secreto! ¿O quiere que digas cuántos? ¡No quiero! ¡Qué bueno fue! ¡Perdíale el deseo! ¡Irnos de vacaciones a Santorini! ¡Excuse me a Grecia! ¡Yay! ¡Sobre conmigo! ¡Uno, dos y tres! ¡Yay! ¡Bom! ¡Santamaca! ¡Santamaca! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo! ¡Thank you parents! I love you and I love you! ¡Ok! ¡Thank you fans! ¡Thank you fans! ¡Ok chicas! ¡Es tiempo de abrir el regalo! ¡Ahí está Inme todavía con la copa de vino! Creo que está jugando con ella! ¡A ver! ¡A ver mantas! ¿Ya que? ¿Ya sabes que? ¡Repletas! ¡Delicioso! ¡Tiene un pollo al río riquísimo! ¡Un pollo al río riquísimo! ¡Un pollo al río riquísimo! ¡Un pollo al río riquísimo! ¡Era quinoa con cauliflower! ¡Delicioso! ¡Y tenía también un slime que era como un aderezo o algo pero era con tomate cherry, cilantro, aguacate, reddish, pero mira! ¡Estaba riquísimo! ¡Estaba riquísimo! ¡Y ahora nos trajeron el postre! ¡Ay qué cosa más lejos! ¡Y todos nos lo comimos! ¡Llegó el tiempo de abrir el regalo! ¡Masa! ¡Sorry pero la tarjeta se me olvidó! ¡No! De aquí pasamos mi también el regalo! ¡Mira! Se aquí está ¡Y andamos con el regalo! ¡Bueno por lo menos el regalo! ¡A ver! ¿Qué te parece? ¿Qué es hoy? ¡Es una... ¡No! ¡Es un perfume! ¡Es una bolsa! ¡Es una cartera! ¡Una cartera! ¡Me encantó el color! ¡Colores neutros! ¡Ajá! ¡Colores neutros! ¡Y como una... ¡Ay! ¡Como un borraldito! ¡Ajá! ¡Como un borraldito! ¡Ajá! ¡Tiene bastante espacio! ¡Ajá! 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 ¡Eso es una cartera! ¡Ponla aquí! ¡Ponla aquí para que nos escuchen! ¡Ajá la dejo para que la pegan! ¡Si! ¡Ahí para que lo vayas poniendo! ¡Colores neutros! ¡Cierra los ojos! ¡Le está diciendo! ¡Ajá! ¡A ver! ¿Si sabes cuál es ese? ¡Ese es de... ¡Ese es una... ¡Esa es una! ¡Esa es la versión del... ¡El décimo aniversario que salió este año! Tiene una botella bellísima, en celebración del décimo aniversario de la clásica. Se llama WI. WI, la vida es feo. Como si. Si, la vida es bella. Se llama WI. Si, la vida es bella. WI. Yo le decía O WI, pero es WI como se pronuncia. Ya me dijo, cuidado. Si, thank you. Miren que bonita botella. Está preciosa. Es como un sol. Es como un destello, destello del sol parece. Está preciosa. A ver si le notas la fruta que tiene, a ver que dice. Primeras impresiones. Primeras impresiones. Primeras impresiones. Yo tengo encima el olor al perfume de madera que trae ella. Ah, es que traigo Angel Nova, chicas. Se fíjense en la mañana. Repenetré con el mío. ¿Penetré? Si. En mi día el cien de madera. Oh, mire. ¿Cómo huele? ¿Qué sientes? ¿Te gusta Rory? Huele a mi casa. Ay huele a mi casa. Ojalá que se oiga porque hay música aquí. ¿A qué huele? ¿Se te hace parecido a un clásico? Sí se siente helado en el clásico, ¿verdad? Sí, pero tiene el toque clásico como atalcadito. Sí, el iris. Tiene atalcadito. Es una fruta. Es una fruta. La misma que te dije es la que traigo yo. ¿Cereza? No, frambuesa. Sí, frambuesa. ¿Y cuánto es el fijador? ¿Tú lo tienes ya? Sí, ya lo tengo. Me lo encargué junto con el tuyo, el mío me llegó y el tuyo no me llegaba. Pero el que andaba perdido. El fijador está bueno, siete o ocho horas. Está muy bueno. ¿Se lo recomiendo? Está riquísimo. Está riquísimo. Delicioso. 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 ¿Dónde que le decía el español? Sí. Delicioso. Delicioso. Miren las pinturas mientras alguien saca lo otro. ¿O hay más cosas? Bueno, creo que queda una cosita más. Bueno, aquí hay una cosita que tiene pileta. Ya la viste. Bueno, tiene mi inicial. Delicioso. Algo así. Delicioso. 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 Miren que bello era más lindo. Delicioso. Delicioso. Es un pollerito. Excuse me. Excuse me lady lady. Miren las figuritas. Mis amigas las figuritas. Las amigas, las amigas. Las amigas. Unos aretes de figuritas. Miren que hermoso. Son aretes. Un huevo. Un conjunto de aretes. Y te adivinen. No enfoca bien la cámara. Ay no. Yo creo que es por el... Espera, préstamelo. ¿Tampoco se vio este? No, ese sí se vio. Aquí está chicas. Es un corazoncito y los aretitos. Es que como tengo la ventana atrás, no enfocaba. Ahí está. Y la cajita. ¿Otro? ¿Eh? Enseñen la cajita. No, el joyero. El joyero. Para que vean. Otro joyero más. Y te digo que es parte de más fría, porque me he comprado tanta gangaje últimamente, que ya lo tengo y yo le pongo entregar. ¿Que ya no te cabe? Nada más que se le marcan todos los dedos. No, pero eso se limpia. Con la letra A de Aimee. Porque aunque le decimos guanta. La A de asombrosa. Excuse me. Se llama Aimee mi mamá. Si, se llama Aimee. Aimee, alias La Manta. Aimee, alias La Manta. Aimee, alias Pino. O sea, ya viste tu cosa que te pasa. Si. Mi mamá. Es un MAP K-Shade Creo que hasta se lo vas a pegar, sino porque para lavarla no sé Pero qué lindo está No, el café no me puede faltar en mi vida, es una cosa en mi vida Y grande, grande para que... Sí, es una marca Es una cosa en mi vida, es el café Amarejo con café y en la tarde a otra la soja de café Es una colección de casas Ya sé Es una colección de casas Muchas gracias, fue hermoso, me encantó todo Sí Que lo disfrutes Está bello Ahora sigue la foto ¡Ay que hermoso mi niño! Bueno chicas, estamos aquí en Ulta y ahí me está probando los perfumes de Ariana Grande ¿Cuál tienes tu de Ariana? ¿El puro Ari? No, tengo la nube O la nubecita Y tengo el que es parecido a este El Ari El Ari Ajá, pero de estos que has probado No, no tengo Probaste el Thank You Legs El Rem Y Garisa Woman Y también probaste la versión Intense Intensa Ajá, entonces ¿Cuál te vas a comprar? Ninguno Yo dije algo A pintar uñas A pintura de uñas A pintura de uñas A pintura de uñas Tendría que hacer otra oportunidad No sabe A ver ¿Sabes qué? Te lo puedes aplicar en piel mejor Porque en papelito a veces es diferente A ver si te gusta eso No me dejan oler tampoco No Papi, préstaselo a tu mani A que huele A que huele A que huele No, dime tú Tu impresión A que huele ¿A que huele? ¿Un hilo? ¿Qué? No, eso lo trago Huele como a frío A frío A helado El frío El frío El frío El frío El frío No sé por qué yo no le hallo el mismo olor de este No se te figura No se te parecen No Y a mí me gusta este olor De hecho comparten casi todas las notas No más tiene una variación Para mi nariz No Hay algo aquí que Que no te convence No es lo mismo Te quedas mejor con la versión Si quiero como que se parezca al Bacara Rouge Que no tengo ninguno Lo voy a comprar porque claro Me quedo con esta versión Ay mira y yo pienso que al otro se le parece más No Armado No Entonces ¿Cuál te gustó más? ¿Este todavía? Aló Sí, este Ok Pero no te vas a comprar ninguno No Es que mira, me acabo de comprar uno Diles el nombre del que me compré Oh, se compró chicas El Melodie de Oriéntica Ajá Que le gustó Y me acabo de regalar uno Y te acabo de regalar uno Pues ese ya lo necesito Y el de las zapatillas ¿Qué te pareció? Riquísimo Está rico, ¿verdad? A cereza Acá está chicas Miren, se los voy a enseñar Nomás que lo tienen pegadito por aquí Acá está el Very Good Clump Este es el próximo que yo quiero Y está bien, bien rico a cereza Pero para Aimee dice que huele a guayaba Miren, acá está la foto de De cómo los promocionan ¿Sos qué? ¿Nos compramos este? Ah, bueno ¿La cumpleañera es o yo? La cumpleañera eres tú 125 No, 124, perdón Más taxes Sí Más track Ya se sube Taxes Me gusta comprar donde tienen regalitos Le encanta la cámara Le encanta la cámara ¿Verdad? Proba cámara Yo creo que me lo voy a comprar Si me lo compro Me lo voy a comprar el Macy Porque ahí dan más regalitos Aquí en Ulta Acá sí nunca dan nada Te compran la fragancia Ahí es todo Pero voy a ver si les sigo grabando, chicas Y si no, ahorita me despido, ¿ok? Porque ahora sí nos vamos a ir al centro comercial Ulta está acá afuera Para seguir disfrutando Bueno, chicas Ya no las había vuelto a sacar Las traía en mi bolsa Pues les cuento que después de Ulta Nos fuimos al centro comercial Nos entretuvimos viendo Pasamos por Victoria's Secret Pasamos por otra tiendita de ropa Y por último nos fuimos a Dealers Entonces, ya no quise seguir grabando Porque este vlog va a quedar bastante, bastante largo Y pasé tiempo con mi amiga Ella se compró dos pares de zapatos en Dealers Preciosos Y ahorita estoy en el carro Ya para irme a mi casa Yo nomás me compré una faldita Y una pantiblusa Una pantiblusa Fue todo lo que Lo que me estuve comprando el día de hoy Quería la zapatilla de Carolina Herrera Pero la quería comprar en Dealers Porque siempre dan regalitos Pero aún no la tienen Entonces me voy a esperar a que llegue por ahí ¿Y qué otro perfumito probé? Ah, probé uno de MAC Que es el Jum Jum Me parece que me gustó bastante Pero tampoco lo compré Me porté bien chicas No compré casi nada Y ya ahorita El día está como para llover Si ya están cayendo gotitas Ya es tarde por aquí Como las 5 de la tarde Entonces ya me voy a ir chicas Ya me voy a ir a mi casa Porque pues ya Ya disfrutamos bastante el día de hoy Muchas gracias por acompañarme Ya me están ahí enviando notificaciones Les voy a enseñar para que vean cómo se ve el día Y ya nomás les digo bye, ¿ok? Bien chicas Aquí mismo estoy Todavía no salgo Ahí pasó algo chicas Alguna persona se lastimó Que llegaron las bomberas O los bomberos más bien dicho La policía No sé si pueden notar ahí las gotitas en el vidrio Ya está cayendo ahí la lluviecita Y pues ya chicas Es hora de Es hora de partir Espero que este videito les haya entretenido Les haya gustado Les puse bastante a mi amiguita y me Porque sabía que Le extrañan aquí en los videos Pero pues no ha podido chicas Con tanto trabajo y con tantas cosas No ha podido venir a grabar conmigo De hecho salimos muy poco Pero cada vez que tenemos la oportunidad Nos escapamos Y nada chicas Ya me voy ahora sí Porque no he prendido el carro Y tengo un calorón Muchas gracias de nuevo No olviden como siempre Darle un like Comentar Y compartir, ¿ok? Las quiero mucho Les mando un besote Y nos vemos en un siguiente video Bye Chau Chau